Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres acompañándome en esta ocasión donde visualizaremos las 5 claves del liderazgo de Indiana Jones. Antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente ICAT a nivel local, agente CRS a nivel estatal, en realtor a nivel internacional, consultor de mercado residencial por AFI, karate inmobiliario y samuel inmobiliario por Noto Eges Club, titulador de notas gráficas por el Cremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, soy perito judicial inmobiliario activo y miembro ejerciente de Ampif, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS y aún me sigo formando a día de hoy, somos expertos inmobiles destacados aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que se incorporáis día a día y os suscribís a nuestro canal, y soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarios, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor, para quien no me conozca, pasamos a las 5 claves del liderazgo de Indiana Jones. No conformarse, ser rebelde, alcanzar la grandeza y reescribir la historia, son algunas de las cualidades de este aventurero, han pasado más de 35 años desde la primera vez que Indiana Jones llegó a la pantalla grande, su éxito en la industria del cine fue tal que consiguió 3 películas más, su propio show en los parques temáticos de Disney, y sus videojuegos para diferentes coin apps y consolas, y Walt Disney Company y Lucasfilm confirmaron una quinta película para julio de 2019, con Harrison Ford como estelar y Steven Spielberg como director, que ganas tengo. Indiana Jones es uno de los personajes más importantes en la historia del entretenimiento, no solo por sus aventuras y personalidad tan peculiar, también por ir en contra de todo, no conformarse, ser rebelde, alcanzar la grandeza, reescribir la historia y ser un líder nato. Cada decisión tomada por Indiana Jones y cada aventura, nos enseña cómo hacer frente a los problemas de la vida, y salir de circunstancias complicadas. A continuación, te dejamos 5 lecciones de vida para ser un gran líder. 1. Enfrenta tus miedos Uno de los miedos más grandes de Indiana Jones son las serpientes, y en el último paso, para encontrar el arca perdida, tiene que enfrentarse a ellas para llegar al final de la aventura. El miedo no siempre puede ser algo tangible como una cobra, en ocasiones se manifiesta como fracaso o rechazo. En los negocios, la mayoría de las personas se dan por vencidos sin siquiera intentarlo, aunque si se quiere vivir como un héroe y tener su propia empresa o lograr su objetivo laboral, debe enfrentar sus miedos, derrotarlos y llegar al éxito. 2. Actúa de la forma correcta siempre En el templo de la predicción, Willy le dice a Indy que pudo quedarse con la piedra de Shankara, a lo que le contestó que simplemente sería un poco de polvo para coleccionar. La idea de la fortuna y gloria radica en la mente de todos, pero también en la frase de En todas las aventuras de Indiana Jones siempre hay fortuna y gloria, pero al final del día siempre escogía el camino correcto. Hay que aplicar esta lección, pero también buscan el beneficio de los demás para llegar a ser un líder fuerte. 3. Ama tu locura Aunque el camino sugerido sea ir como todos los demás peces, muchas veces ir en contra de la marea y contra todos los peces le agrega emoción y aventura a la vida. Crea tu propio camino. Es algo fácil cuando te atreves a admitir que estás loco y lo amas. Un gran líder se caracteriza por tomar decisiones creativas que lo distinguen de los demás, sin importar el que dirán. En el templo de la predicción, nuestro arcologo favorito se encuentra en medio de un puente de cuerda que cuelga sobre el vacío. Al parecer tiene dos opciones. Se lo llevan a una muerte segura. La primera opción es ir a la izquierda y enfrentarse al ejército Tugi. La segunda, ir a la derecha y tratar con el líder Mola Ram. ¿Cuál opción elige? Crear su propio camino y cortar en dos el puente de cuerda. 4. Sé flexible En el arca perdida, nuestro personaje se enfrenta a una persecución de un camión a lo que es allá y le cuestiona cómo logrará alcanzarlo. La respuesta de Indiana Jones es clara. No lo sé. Lo descubriré en el camino. Bueno, cada aventura presentaba variables desconocidas que aparecían en el momento, por lo que tenía que hacer ajustes en el momento para lograr su objetivo y obtener resultados que quería. Para tener éxito, no solo en las aventuras cotidianas, sino también en el trabajo y en la vida personal, hay que entender que no todo sale como se planea y aparecen problemas que nos sacan del camino, por lo que hay que aprender a ser flexibles y tener una actitud positiva. Cuando no nos dan los resultados deseados. Y mantener nuestro enfoque en nuestras metas para obtener resultados deseados. 5. Sé precavido Aunque, como lo dijimos en el punto anterior, sea flexible, tienes que actuar con precaución en terrenos difíciles y desconocidos. En la última cruzada, Walter Donovan alienta a Indiana Jones a completar la misión que comenzó hace casi 2.000 años, diciéndole que se encuentran a un paso de terminar a lo que Indiana Jones le contesta. Eso es, por lo general, cuando se cae el suelo debajo de tus pies. Todavía se puede vivir como un aventurero, pero ser consciente del entorno económico y no hacer nada que ponga en peligro tu empresa, a no ser que se pueda ver otros caminos como alternativas. No cabe duda que la quinta película tendrá más enseñanzas en su arqueólogo Indiana Jones para enfrentar la vida. El usuario original de Rocío Macarena Muñoz, en la cual damos gracias, y ha sido presentado por Inmobiliaria Vendopor, que estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, de lunes a viernes, y las 24 horas en vendopor.com Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero y disfrutado, igual que yo disfruto de vuestra compañía y vuestras visualizaciones y me gustas. Y sobre todo, quedo a vuestra disposición en las redes sociales y en mi correo directo alejandro.avendopor.com Hasta pronto y un abrazo.